Hola y bienvenidos a nuestro espacio El Despertar. Les habla Romina Chirre y hoy voy a compartir un poderoso mensaje del reverendo Timothy Lafond titulado Del infierno a la gloria de Dios. Pueden encontrar el link de este artículo en la descripción de este video. El testimonio fue escrito originalmente en inglés, pero lo he traducido para ustedes al español. A mí me impactó mucho y aunque es un poco extenso, espero puedan escucharlo de principio a fin. Esta historia se trata de un joven que después de ser electrocutado en un terrible accidente de trabajo, fue enviado al infierno, al que él describe como algo inimaginablemente horrible. Sin embargo, fue rescatado de ese lugar por Dios mismo, volvió a la vida y aunque vivió esclavo de los vicios por mucho tiempo y tuvo que pasar por golpes muy duros, finalmente aceptó a Jesucristo como a su Señor y Salvador y desde ese momento su vida cambió por completo. Hoy es un hombre nuevo y vive eternamente agradecido con Dios por el gran milagro que obró en él. Su mayor deseo es compartir su historia para que el mundo sepa que el infierno es real y que aunque alguien haya cometido los peores pecados del mundo, si nace de nuevo en Cristo Jesús será salvo. Este es su mensaje. Quiero dar mi testimonio personal sobre morir e ir al infierno o al menos parte del infierno. Quiero compartir los hechos que me ocurrieron y cómo terminé siendo arrojado a las tinieblas. Yo grité, grité a todo pulmón, Dios, ayúdame. Era el 27 de enero de 1977. Voy a compartir un poco de mi pasado antes de que ocurriera eso. Yo fui criado en un hogar católico los primeros 27 años de mi vida y asistí a 12 años de educación católica. Una de mis monjas favoritas, Sor María Elizabeth, me dijo que exceptuándola a ella, yo no le gustaba a ninguna de las otras monjas o profesores. Pues bien, dicho esto, ella siempre fue mi favorita y yo le tenía mucho respeto. En cambio los otros no significaban nada para mí. Me gradué en 1968 y ese verano empecé a fumar marihuana. Ese vicio se extendió a fumar hachís, PCP, también llamada polvo de ángel, el THC, mescalina y LSD. Me encantaba beber cerveza y vino junto con las drogas. En 1974, en la empresa en Ohio donde yo trabajaba se declararon en huelga. La huelga duró hasta principios de otoño. Cumplí con mi semana en el piquete y luego manejé hacia la casa de mi madre en el río Sheboygan, en Michigan, por el tiempo de huelga restante. Un fin de semana mientras me drogaba con LSD empecé a alucinar y me puse muy paranoico. Normalmente después de las fiestas yo solía pescar al final del muelle por el resto de la noche mientras me drogaba, pero esa noche en particular no pude mantener la concentración, por lo que acabé yendo a la casa y de allí a la cama. Estaba asustado y con miedo de estar perdiendo la cabeza. Sin embargo, recuerdo que le pedí a Dios que me permitiera mantener la cordura. El viernes siguiente mi madre me dijo, el sábado pasado estuviste muy borracho. Yo le pregunté por qué decía eso. Ella me dijo, alrededor de las tres y media me levanté y entré a tu habitación. Yo te estaba mirando y no podía darme cuenta si estabas respirando o no. Así que me senté en el costado de la cama y me agaché para verte más de cerca. De repente me agarraste por el cuello y comenzaste a ahorcarme. No podía escapar y cuanto más luchaba para zafarme de ti, más fuerte me apretabas. No podía decir nada. Tú solo parabas diciendo, mamá, ¿eres tú? Mamá, ¿eres tú? Finalmente me soltaste. Yo me quedé tan mal que no podía respirar y me desmayé justo encima de ti hasta que pude respirar otra vez y recuperar mi fuerza. Alabado sea Dios por permitir que mi madre viviera la noche en que yo, sin saberlo, la estrangulé. Ahora sé que mi familia nunca me hubiera perdonado si Dios no hubiera intervenido aquella noche de verano. Yo tampoco hubiera podido perdonarme a mí mismo el haber estrangulado hasta matar a mi madre por estar bajo la influencia del alcohol y de las drogas y sin ni siquiera darme cuenta de lo que estaba haciendo. Yo era el menor de siete hermanos y era considerado la oveja negra de la familia. Doy gracias a Dios porque esa noche fue la última vez que me drogué con mescalina o LSD. A Dios sea la gloria. Durante los siguientes dos años continué fumando marihuana. También me hice dependiente de una droga a la que llaman speed o white crosses. Poco sabía yo que Dios me estaba trayendo más cerca de él y su gloria para nunca ser la misma persona otra vez. Toda mi vida había vivido para mí mismo, para fiestas y todo lo que hice fue pecar, pecar, pecar y pecar. Estaba lleno del diablo. Aunque posteriormente me llegué a dar cuenta de que el Espíritu Santo de Dios me estaba guiando a pesar de que yo nunca lo había conocido. Ahora déjenme decirles qué ocurrió el 27 de enero de 1977, aquello que terminó enviándome al infierno. Estaba viviendo en Columbus, Ohio. Mi trabajo era construir camiones de bomberos para Safton Fire Equipment Corporation en Dublín. Yo había estado trabajando allí durante unos cuatro años hasta ese momento. Era viernes, alrededor de las dos y media de la tarde. Estábamos poniendo puertas de camiones de bomberos juntas para hacerles agujeros. Hacíamos alrededor de unos 60 a la vez, lo que serían como unos tres o cuatro camiones. Jill, un compañero de trabajo y amigo mío, estaba recogiendo las puertas y poniéndolas en la máquina perforadora. Yo las sujetaba por la parte superior y alineaba cada una de ellas en la prensa. Luego las soltaba. Él presionaba un botón con el pie y la máquina perforaba el agujero en cada puerta. Ese era un día típico de invierno frío y una pila de metal fue traída de fuera de la planta. Tenía nieve por todas partes y, por supuesto, la nieve se había derretido y nos dejó parados sobre un charco de agua. No estábamos preocupados por ello, de lo contrario, nos hubiéramos ido y no hubiésemos trabajado allí hasta que se secara el agua. Mi trabajo consistía en poner mi mano izquierda sobre la pila de metal que estaba ubicada al lado izquierdo de mi cuerpo. Luego sacaba esa mano del metal y después ponía la mano derecha en la máquina para girar una rueda que perforaría un agujero en el metal para las cerraduras de las puertas. Me pasaba haciendo esto una y otra vez, todo el tiempo pensando que la máquina estaba puesta a tierra, lo cual no había sido así. Descubrimos esto más tarde. Esto estaba ocurriendo la tarde mientras que los otros en la planta también estaban ocupados haciendo los trabajos que les fueron asignados. A veces los otros estaban de espaldas a mí y fue esta la forma en que el accidente ocurrió cuando Jill se había alejado de mí. Toqué la pila de metal con la mano izquierda y toqué la máquina con la mano derecha al mismo tiempo, lo que hizo que me convirtiera en el suelo de la electricidad, completando el circuito. La electricidad se disparó a través de mí y levantó mis pies por encima del suelo, contrayendo los músculos de mis piernas y doblándolas al revés. Yo supe inmediatamente que me estaba electrocutando. Sin embargo, todavía era capaz de mirar hacia afuera en el taller desde la plataforma donde me encontraba y pude ver que todo sucedía normalmente. Nadie sabía lo que me estaba pasando. Mientras estaba siendo electrocutado estilo crucifixión, la electricidad estaba fluyendo a través de mí y poco después di mi espíritu a abandonar mi cuerpo. Instantáneamente estaba yo en el infierno. En ese momento yo no sabía nada de la Biblia. Yo no era una persona religiosa o cristiana y no conocía a ninguna persona cristiana tampoco. Solo sé que fui arrojado a las tinieblas. Oí los gritos de tormento más horribles imaginables. Oí esto una y otra vez y aunque nunca vi quién estaba gritando, yo mismo gritaba a causa del temor de esos gritos aterradores y por el temor de lo que iba a ocurrir a continuación. Mis pecados estuvieron atormentándome en el infierno. Mis pecados comenzaron a atormentarme mientras estuve en ese horrible lugar. Vi mis pecados pasar de derecha a izquierda como en una especie de pantalla de cine. Vi todos los pecados de mi vida retrocediendo hasta cuando tenía la edad de cinco años. El mirar cada pecado me hacía gritar de tormento. Allí estaba yo, un joven de 27 años de edad, viendo todos mis pecados pasar delante de mí en color vivo y gritando en tormento por cada uno de ellos. Vi mi primer pecado cometido a la edad de cinco años. Era el pecado de desobediencia. No honrar ni a mi madre ni a mi padre. Mi madre había dicho, niños, no quiero que se vayan a comer esos malvaviscos. Los vamos a asar sobre el fuego en el patio trasero con la familia esta noche. Más tarde, mi madre nos encontró a mi hermano Cliff y a mí escondidos detrás de un tocón en nuestro patio trasero en Farmington, Michigan, comiendo los malvaviscos. Este no había sido un pecado de asesinato o violación o lo que el mundo consideraría un pecado horrible, sino un pecado de desobediencia sencilla. Fue el último de una larga lista de pecados mostrados a mí. Vi un pecado después de otro pecado. Por cada pecado gritaba de tormento. El dolor de ese tormento no se puede expresar en palabras humanas. La gente me ha preguntado, ¿cuánto tiempo estuviste allí? Bueno, lo sentí como una eternidad. Así de largo sentí el tiempo. No les podría decir cuánto tiempo estuve allí, pero sí sé una cosa. No quisiera regresar allí jamás. Además de los gritos de tormento de otras personas, también había demonios. Sí, en verdad había demonios. Pude ver sus caras grotescas. Ellos se acercaron a mí y se burlaban en medio de mi horror y miedo indescriptibles. Gritaban en mi cara con un volumen de voz muy intenso. Cosas como, te tenemos ahora. Y riendo y burlándose de mí decían, te engañamos. Te tenemos ahora. Seguido de una risa horrible y perversa. Mientras ocurría esto, empecé a darme cuenta de que había estado ciego espiritualmente. Estuve engañado toda mi vida sobre la realidad de la existencia de espíritus malignos que nos engañan sin que siquiera nos demos cuenta. Demonios que trabajan bajo el mando de Satanás. Pero peor aún, sobre la existencia de un infierno literal, donde personas sufren tormento por sus pecados porque no aceptaron el perdón que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, quien tomó el castigo por nuestros pecados cuando murió en la cruz, para que podamos ser perdonados y no tengamos que sufrir cuando muramos, como yo lo estaba experimentando en ese momento. Mientras que yo estuve allí, comprendí que no había esperanza. Absolutamente ninguna esperanza de ver algún día a Dios, sino que en vez de eso, sufriría por mis pecados por toda la eternidad. Ninguna desesperanza en esta vida se compara con la que estaba sintiendo en ese momento. Pero sin embargo, estando yo en aquel estado de desolación, de alguna manera me las arreglé para aclamar a Dios, Dios, oh Dios, ayúdame. Y supliqué otra vez, Dios, ayúdame. Luego ocurrió algo que es a la vez sorprendente y asombroso. En mi último grito pidiendo a Dios que me ayudara, sentí la mano de Dios bajar hasta donde me encontraba y tocar mi hombro. Y es que Él está en todas partes. Lo puedes leer en la Biblia. Él está en el cielo, en la tierra e incluso puede estar en el infierno cuando así lo desea. Y de seguro que me invade la felicidad más allá de lo que las palabras puedan describir, a recordar que en ese momento Él estuvo allí por mí. Él escuchó mi súplica. La mano derecha del Señor me tocó. Sentí sus dedos y el pulgar en mi hombro y me sacó del infierno. Él me libró no sólo de los tormentos de ese horrendo lugar, sino de la electricidad también. Mientras estaba siendo atormentado en las tinieblas del infierno, en el momento en el que Dios me tocó el hombro izquierdo con su mano derecha, vi mi espíritu instantáneamente volver a mi cuerpo y regresé a la vida. Gracias a Dios por haberme tocado. Fui liberado de la electricidad, aunque yo había sido instantáneamente impulsado de 12 a 15 pies desde donde había sido electrocutado haciendo dos piruetas antes de terminar en el suelo. Mi rodilla izquierda había golpeado la esquina de un carro de dos ruedas, haciendo girar los neumáticos e impulsando el carro en el aire como si un fantasma hubiera tomado un paseo en él. Uno de mis compañeros de trabajo, Joe, quien era el jefe de seguridad del taller, estaba aproximadamente a unos 150 pies de mí en el otro extremo del taller. Él había oído mi grito, pero no sabía de quién provenía. Inmediatamente comenzó a preguntarle a la gente, ¿Quién fue el que gritó así? Ellos exclamaron, Tim. Él se dirigió rápidamente hacia mí y me preguntó, ¿Por qué gritaste de esa manera? Le dije, Joe, esa máquina me electrocutó. Joe exclamó, Tim, ese fue el grito más horrible que he escuchado en toda mi vida. Era como un grito salido del mismo infierno. Noten que él no me había oído gritar, Dios, ayúdame, cuando realmente me encontraba en el infierno y estaba siendo atormentado por esos pecados a los que pude ver desfilar de lado a lado mientras los demonios se burlaban de mí, ni los gritos de tormento de los otros millones de personas en ese lugar. Joe solo había oído mi grito de terror. Poco después de haber sido electrocutado, el entumecimiento desapareció y un gran dolor se apoderó de todo mi cuerpo. Fui llevado al hospital y admitido por tres días. Mientras estaba en el hospital, mi cardiólogo entraba tres veces al día y tomaba un electrocardiograma. Yo observaba sus ojos. Era como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Él pasaba los dedos una y otra vez sobre el electrocardiograma. Yo aprendí a leer en los ojos de una persona mientras daba clases de buceo para determinar con cuánto temor estaban lidiando. Y los ojos de mi cardiólogo me dijeron de su profunda preocupación en cuanto al electrocardiograma y la condición de mi corazón. Mi médico expresó su preocupación por mí preguntándome, Tim, ¿te sientes bien? Lo miré y le dije, creo que sí. Sin embargo, los dos estábamos asustados. Pero yo estaba mucho más asustado que él porque había experimentado una parte del infierno y temía tener que volver allí si moría. Él, en cambio, a lo único a lo que le tenía miedo era perder un paciente. Más tarde en el hospital mi cardiólogo me dijo, Tim, yo no soy cristiano. ¿Conoces tú a algunos cristianos? No, le respondí, no conozco a ninguno personalmente. Las únicas personas con las que me codeo son amigos compañeros de drogas. ¿Por qué? Él respondió, tengo algunos amigos cristianos y creo que si yo les contara que fuiste electrocutado ellos estarían de acuerdo en que deberías estar muerto. Creo que dirían que eres un milagro viviente, con lo cual coincido. Y dirían también que Dios debe tener un plan para ti, ya que te permitió volver a la vida. Él continuó diciendo, Tim, entiendo la electricidad. El hospital la utiliza para traer de vuelta a alguien cuyo corazón ha dejado de latir. Pero cuando fuiste electrocutado estilo crucifixión, es decir, a través de tus brazos y de tu corazón deberías haber muerto. Y en vez de eso volviste a la vida. Honestamente no sé cómo es que estás vivo. Y al pensar que estuviste parado en el agua, eso lo hace diez veces peor. Mirando al médico dije dentro de mí, doctor, si sólo supiera a dónde fui cuando mi espíritu salió de mi cuerpo, no podría creer eso tampoco. A mi salida del hospital, mi cardiólogo me dijo que era natural que tuviera algunas irregularidades del corazón, pero que con el tiempo lo más probable es que se normalizaría y que yo debería estar bien. Sin embargo, ese no fue el caso. Tenía derrames cerebrales frecuentes y tuve que empezar a ir al consultorio de mi cardiólogo a menudo porque estaba teniendo de dos a tres apoplejías cada semana. El cardiólogo pronto se dio cuenta de que yo todavía era un paciente en alto riesgo de sufrir derrames cerebrales. Debido a esto, le dijo a la secretaria de su oficina, cada vez que Tim Laffont venga a este consultorio, quiero verlo inmediatamente, sin importar que esté o no con otro paciente. Así de crítico es su estado. Allí estaba yo, frente al más prominente cardiólogo en el estado de Ohio, uno de los neurólogos más valorados como médico del cerebro y el mejor especialista en columnas, lo que basado en la mayoría de los estándares terrenales, debería haberme confortado. Sin embargo, dentro de mí estaba vacío. Yo tenía un gran vacío en mi vida, además de que estaba viviendo sumergido en el miedo, miedo a morir otra vez y volver al infierno. Volví a trabajar dos semanas más tarde y mientras estaba en el trabajo me di cuenta rápidamente de que no podía recordar el tipo de trabajo que hacía. Mi compañero de trabajo Jill me encontró llorando en una esquina y me preguntó, Tim, ¿qué te sucede? Yo le dije, yo sé que trabajo aquí Jill, pero no puedo recordar lo que debo hacer. Él dijo, tal vez deberíamos ir a hablar con el jefe. Mi jefe me dijo que me fuera a la casa y viera a un neurólogo y eso mismo hice. Mi neuróloga me dijo que la mayoría de las personas pierden su memoria a corto plazo cuando son electrocutadas. Me dijo que probablemente yo había perdido alrededor de 30 millones de células cerebrales. Me asustó terriblemente el escuchar eso, porque yo no sabía cuántas células de cerebro me quedaban todavía, pero ella me dijo que no me preocupara, porque mis células de memoria volverían a crecer con el tiempo. La pérdida de memoria no era mi único problema. Mi espalda también empezó a doler increíblemente cuando me paraba. Un día mi esposa se fue para el trabajo y al volver a casa preguntó, cariño, ¿qué hiciste hoy? Yo le respondí, me levanté y cerré la puerta después de que saliste y momentos después caí al suelo debido a un terrible dolor de espalda. Estuve tirado en el suelo durante nueve horas con un dolor intenso, llorando hasta hace unos 15 minutos aproximadamente. Simplemente no pude levantarme porque el dolor de espalda era espantoso. Pasaban los días y esto sucedía una y otra vez, a pesar de que mi especialista en columnas me dijo que ya habían hecho todas las pruebas existentes y no pudieron encontrar nada malo en mi espalda. Curiosamente, yo todavía tenía una gran cantidad de electricidad en mí durante cuatro a cinco meses después de la electrocución. Lo descubrí por primera vez cuando besé a mi esposa. Nos dimos choques eléctricos el uno al otro cuando nos tocamos. Y dolía. Ahora, ¿se pueden imaginar que cada vez que alguien toque a su esposa les ocurra un choque eléctrico? Llegamos al punto de tener que tocarnos las manos primero para disminuir el choque antes de darnos un beso. Realmente no era tan divertido como les pueda sonar. La electricidad que entró en mí no salió de mi cuerpo por completo aquella vez en el taller. Mi doctor me dijo, Tim, la electricidad pudo literalmente haberte volado los pies y lo mismo con las manos y los brazos. O incluso, pudo haberte volado la parte superior de la cabeza. Pudo haber hecho cualquier número de cosas diferentes, pero por alguna razón saliste con mucha suerte. Aunque, sin embargo, la electricidad no ha abandonado por completo tu cuerpo todavía. Yo estaba teniendo todos estos derrames cerebrales que duelen mucho y hacían encorvar mi cuerpo en posición fetal. Era por esta razón que el médico me veía cada vez que estaba teniendo estas apoplejías, aunque, por supuesto, no podía hacer nada para ayudarme. Mientras todo esto ocurría, un vacío doloroso se intensificaba muy dentro de mí. Yo sabía en mi corazón quién me había salvado. Yo vi a dónde había sido dirigido, al infierno. Vi la eternidad. Me encontré con la muerte y yo no quería encontrarme con ella otra vez. Dios me había tocado, pero ahora no tenía idea de cómo encontrarlo. Quiero encontrar a Dios. No lo sabía entonces, pero al pasar el tiempo encontré este pasaje en las santas escrituras. Jeremías, capítulo 29, versículo 13, que dice, Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Yo iba a las fiestas con mis amigos y les decía que quería encontrar a Dios. Nos reíamos de ello, pero yo lo decía en serio. Ellos me decían que me tomara otra cerveza o que me fumara otro cigarrillo de marihuana. Empecé a preguntarle a mis amigos si me estaba volviendo loco porque realmente quería encontrar a Dios. La única manera que conocían de ayudarme era el animarme a drogarme para olvidarme de todo. Ellos simplemente no entendían. Sin embargo, yo seguía diciendo, quiero encontrar a Dios, quiero encontrar a Dios. Ustedes hubieran pensado que realmente me estaba volviendo loco. En llanto grité, quiero encontrar a Dios. Yo no había encontrado ninguna ayuda de parte de mis médicos o viejos amigos. Solo palabras de aliento de que me encontraba bien, que mi memoria volvería, que las apoplejías se acabarían, que mi corazón estaba sano. Solo sabían del corazón físico. Mis amigos solo conocían al viejo Tim. Yo quería encontrar a Dios. Yo era un pecador que había muerto e ido al infierno y había experimentado el comienzo de los tormentos a causa de mis pecados contra Dios. Yo era un pecador perdido sin Dios, porque todavía no me había arrepentido de mis pecados contra Él y contra otros. Yo todavía no había pedido perdón a Jesucristo por mis pecados. El deseo de mi corazón es que ustedes presten atención a lo que están escuchando, porque esto se aplica a todas las personas que aún están con vida. Estoy convencido de que la única razón por la que Dios me libró de permanecer en el infierno es que Él quería que yo compartiera mi experiencia con otras personas para que nadie tenga que ir allí, y eso es permitiendo que Jesucristo sea su Salvador y Señor. Me mudé a Liberal, Kansas, y fui a la escuela para convertirme en un mecánico de diesel pesado. Yo también estaba trabajando en los campos de petróleo y en un taller estaba aprendiendo todos los elementos básicos para convertirme en un mecánico. Un día de noviembre leí un artículo que decía que Anita Bryant llegaba a la ciudad con Cecil Todd como el evangelista. Hice los arreglos para que todos mis nuevos amigos, mi esposa y yo, fuéramos a verla, oírla cantar y predicar la palabra. Yo no sabía lo que era una cruzada cristiana ni sabía nada de toda la bella música y canciones que ella iba a estar cantando. Yo nunca había oído cantar antes a Anita. Ella estuvo en los anuncios publicitarios de Jugo de Naranja y esa noche cantó Blessed Assurance. Nunca antes había oído esa canción que era tan hermosa. También cantó Victoria en Cristo y Cuán grande es Él. Mi corazón se agitó, las canciones me hablaban, tal como lo hacen ahora cuando las escucho. Cantó ocho o diez canciones más, pero sólo recuerdo esas tres. Entonces Cecil Todd se levantó y dio el mensaje. Yo no podría repetir lo que él dijo. Era algo acerca de la salvación y que Jesús salva. Cuando nos dio el llamado al altar y nos dijo a todos que los que quisieran aceptar a Jesucristo en sus vidas pasaran al frente, yo fui el primero en levantarme. Todo lo que recuerdo es que allí estaba el Dios que yo había estado buscando. Había querido encontrarlo durante los últimos diez meses. Finalmente yendo a una cruzada, inesperadamente, Dios me guió hacia Él. Yo literalmente corrí y bajé casi volando por esos escalones. Más tarde me dijeron mis amigos que corrí tan rápido por las escaleras que se preocuparon de que pudiera tropezar, hasta gritaron, ¡no lo dejen caer! Yo estaba en la segunda fila de la parte superior. Se vio como si ángeles me hubieran llevado. Así de rápido volé. De rodillas le pedí a Dios que me perdonara por mis pecados. Alabado sea el Señor porque sí lo hizo. En ese momento nací de nuevo espiritualmente. Fui perdonado y salvado del castigo y no tendré que volver al infierno por toda la eternidad a pagar por mis faltas. Cuando llegué a casa, tomé la Biblia y empecé a leer el libro de Juan. Recuerdo las palabras en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan capítulo 1 versículo 1. Les pido lean el primer capítulo del libro de Juan para que descubran que la palabra no es otro que Jesucristo mismo. Lloré en mi corazón. Si sólo hubiese yo sabido. Si alguien me lo hubiera dicho. Si alguien me hubiera dicho, ¡Ey, Tim, lee la Biblia! Es justo allí donde se encuentra Dios. Yo dije, ¡Oh Dios, te he estado buscando por todas partes durante diez meses! Y he aquí donde tú estabas, en esta Biblia. El Señor estaba realmente hablándome a mí. Yo continuamente leo los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una y otra vez leí estos libros por cinco o seis años. Yo estaba tan sediento de su palabra y las mismas palabras vivificantes de Jesús que se registran en esas páginas. La gente me ha dicho que es un testimonio maravilloso el que tengo. No, les contesto. Sólo soy un pecador salvado por la gracia y una gracia inmensa en ello. Una vez yo estaba perdido, pero fui encontrado. Nunca diga ninguno de ustedes que su testimonio no es tan bueno como el mío. La gracia de Dios los ha salvado. Él los ha perdonado. Yo no soy diferente. Sólo me tomó un camino más difícil para llegar allí. Y por cierto, Dios dijo, esta es una galleta dura. Vamos a llevarlo por un camino diferente antes de que se ablande. Desde que leí las sagradas escrituras, la vida ha sido mucho mejor de lo que jamás podría decirles. Mucho más gloriosa de lo que jamás haya soñado. Yo nunca supe que el dar mi corazón al Señor haría tal diferencia. Sin embargo, necesito ser honesto al decir que Satanás ha tratado muy duro de tomar mi vida una y otra vez desde que todo esto sucedió, porque él no quiere que yo comparta mi testimonio para el uso de Dios. En el año 2006 tuve una cirugía de bypass, y en el 2008 casi perdí la vida debido a una vesícula biliar que murió y se volvió gangrena. Y el 4 y 5 de junio del 2010 tuve dos ataques al corazón y morí clínicamente en el hospital local. Fui traído de vuelta a la vida por mi cardiólogo usando unas palas de desfibrilador. ¡Gloria a Dios por la electricidad cuando se le necesita! Cuando le pedí a Jesucristo que entrara en mi corazón, encontré salud espiritual, que es lo más importante. Y mi memoria aumentó también cuando lo encontré a él. Se puso mejor inclusive de lo que era antes. Fui capaz de recordar hechos, figuras y cosas. Empecé a memorizar las escrituras. Él me ayudó a recordar. Mi dolor crónico de espalda también se fue. En septiembre de 1987, cuando yo estaba en la Universidad Biblia Nazarena, estaba en oración y Dios vino y me dio una visión vívida. Me llevó a otra dimensión y me mostró un lago de fuego, pero él me mantuvo por encima de ese lago. Había millones de personas quemándose en el lago de fuego. Sus cuerpos estaban enteros, pero sin embargo se estaban quemando. Era horrible, espantoso. Gente que gritaba fue algo terrible de ver, pero yo estaba en paz sabiendo que Dios tenía su mano en mi hombro. No sabía qué pensar acerca de eso. Así que sólo lo mantuve en mis pensamientos y fui a la escuela al día siguiente. Después de llegar a casa, fui de nuevo al Señor en oración a las tres y media de la tarde y él vino a mí otra vez en otra visión vívida. Esta vez me mostró todo en mayor detalle y me hizo ver el borde del lago de fuego. Había gente cayéndose por encima del borde. Las personas estaban justo al borde del fuego. Él me dijo, te voy a usar para ayudar a decirle al mundo con tu testimonio y la verdad de mi palabra que el infierno es real y que si alguien extiende la mano y pide a Jesucristo que sea su Señor y Salvador antes de que muera, voy a salvarlo y tirar de él hacia atrás del borde antes de que entre. Ver Hechos capítulo 4 versículo 12, Juan capítulo 3 versículos del 17 al 18 y Romanos capítulo 5 versículos del 8 al 11. Quiero que cada uno considere que no importa cuán grandes sean las luchas de nuestras vidas, hay una mano invisible que nos guía y es el Espíritu Santo, aquel que si realmente tenemos el deseo de saber, nos lleva a conocer la verdad del cielo y el infierno antes de morir. La verdad se encuentra en la Biblia. El infierno es un lugar que debemos evitar a toda costa y si somos sabios debemos tener en cuenta que la realidad de estar sin Dios a causa de nuestros pecados significa desesperanza, ser echado a las tinieblas al morir y últimamente el lago de fuego. Cualquiera sea el caso será por toda la eternidad. Por favor, después de haber escuchado mi testimonio, consideren con seriedad la vida que están llevando actualmente y pregúntense si están listos para el día del juicio. Si no, entonces vuelvan a Dios, arrepiéntanse de sus pecados y vivan para Jesucristo, porque la Biblia dice que Dios Padre ha delegado a su Hijo Jesucristo como el juez del día del juicio. Para comunicarse con Tim, escribirle al email en sus pantallas. Espero este relato los haya inspirado y ayudado espiritualmente como lo hizo conmigo. Si es así, por favor, compartan este video y hagan clic en me gusta. Para más videos como este, suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias y hasta pronto.